¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre un tema muy interesante, el cual es el cómo sucedió la confesión entre Yamada e Ishikawa, que la verdad es un video que tenía planeado hacer claramente para conmemorar el hecho de que por fin sucedió el beso de estos dos, que si no lo han visto aún, bueno pues aquí está la review y la verdad fue un momento bastante lindo. Pero bueno, en esta ocasión les voy a narrar del capítulo 107 al 115, en donde se narran estos acontecimientos. Y bien, una vez aclarado todo esto, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con el resumen. Y muy bien, comenzamos esta historia con el cambio de uniformes, debido a que de invierno han pasado al uniforme de verano, pero no nos damos cuenta de que Ishikawa se olvidó de esto, por lo que se siente muy avergonzado al ir caminando con Yamada y los demás, mientras él aún trae el uniforme de invierno, por lo que lentamente decide irse quitando el uniforme. Por otra parte, mientras se encuentran de camino a la escuela, vemos como es que Yamada le empieza a decir a Ishikawa que a pesar de que su ropa pareciera que es igual, en realidad es diferente, incluyendo la falda, debido a que la tela no es la misma, por lo que para comprobárselo le dice a Ishikawa que toque la tela de su falda. Y es por eso que terminamos con esta escena, que la verdad sin contexto sería bastante difícil de comprender. Por otra parte, Ishikawa se estaba quitando apenas su uniforme de invierno, por lo que sorprende mucho a Yamada viéndolo de esta manera. Pero bien, posteriormente continuamos con las clases, en donde se nos menciona que van a realizar un viaje escolar, por lo que todos comienzan a ser los grupos en los que van a ir al viaje para dormir. Por otra parte, en estos escenarios se nos va mostrando como es que Yamada se encuentra algo distraída, y directamente no le pone mucha atención a las conversaciones que está teniendo con los demás. De esto se da cuenta tanto Ishikawa como sus amigas, y es un dato muy importante a continuación. Pero bien, mientras se encuentran poniéndose de acuerdo para ver en qué dormitorio irá cada uno de ellos, observamos que uno de los chicos le dice a Ishikawa que podrían invitar a Yamada, y debido a que este estaba un poco distraído, pues entonces decide ir a invitar en su grupo el mismo. Pero al darse cuenta de esto, las chicas le explican a Ishikawa que es el grupo de dormitorios, por lo que claramente eso no estaría bien. Y esto hace que Ishikawa se sonroje, dándose cuenta de que aquel Yamada al que se refería su compañero era alguien totalmente diferente, que es un chico que pertenece al club de béisbol. Pero bien, de esta forma damos un salto temporal y nos encontramos a Ishikawa en su habitación, en donde vemos que comienza a rebuscar entre sus cosas. Encontrándose con una guía de excursión del año pasado que no sabe por qué guardó, y también con el volumen 12 de Kimi Oku, un manga el cual Yamada y él siguen. De esta forma es como al pensar en ese volumen, se da cuenta de que ahí se abordó el tema del viaje escolar, y justamente los protagonistas se dieron su primer beso en aquel momento, por lo que claramente se pone muy nervioso al pensar que algo como eso podría llegar a pasar en un viaje escolar. Dándose cuenta de que realmente se encuentra más emocionado de lo que debería, y de esta forma es como le llega una llamada a su celular, dándose cuenta de que se trata de Yamada. Es así como vemos que empiezan a platicar, y nos damos cuenta de que Yamada también estaba leyendo el volumen 12 de Kimi Oku, debido a que también recordó que en aquel tomo se narraba un viaje escolar. De esta forma pareciera que se quedan en silencio un momento, y Yamada, algo nerviosa, parece querer contarle algo a Ishikawa con respecto al viaje escolar. Pero antes de que ella pueda decir algo, Ishikawa le menciona que qué es lo que le pasaba ese día, debido a que estaba algo rara, a lo que Yamada se sorprende, pero tranquilamente le responde a Ishikawa que hubo una audición para un drama, y es por esa razón que se encontraba algo nerviosa, debido a que quizás no vaya a pasarla, a lo que Ishikawa le responde que eso no lo sabe. Pero de esta forma observamos cómo es que Yamada, a pesar de que le quería decir algo más a Ishikawa, al verlo con la guía y el tomo de manga se retracta, diciéndole que no es nada, y que ella definitivamente irá al viaje escolar. A lo que Ishikawa reacciona algo confundido que qué fue todo eso, ya que obviamente parecía querer decir otra cosa antes de confirmar su ida al viaje escolar. Pero de esta forma, sin responder a ello, vemos cómo es que Yamada le dice que si ella puede quitar la imagen, a lo que Ishikawa le responde que está bien. Y observamos cómo es que Yamada, a pesar de llevar una conversación tranquila sobre si tal vez darán comida rica en Nara, que es el lugar al que irán del viaje, entre algunas otras cosas como darle galletas a los venados y así, observamos que comienza a llorar, siendo la razón por la que decidió quitar la imagen, ya que al parecer se encuentra muy triste. Y esto es porque ella al parecer sí había pasado la primera audición. Y cosa importante, el drama por el cual hizo audición es justamente Kimioku, es decir, el manga que ellos dos siguen, por lo que es todavía más importante. Y el principal problema de esto es que al parecer la segunda audición que será para el papel principal de este manga, resulta que será en uno de los días en los que ella tendría que estar en el viaje escolar, por lo que tiene que decidir si ir o no ir a este lugar, claramente entre pasar el día con Ishikawa y disfrutar un viaje escolar junto con todos sus compañeros, ya que estos son recuerdos bastante valiosos durante el tiempo que pases en la escuela, o bien pensar más que nada en su trabajo, y directamente elegir ir a la audición y no perder una oportunidad como esta, algo que sin duda es bastante difícil, por lo que es muy comprensible que Yamada se encuentre en este estado. Pero bueno, continuando con la historia, observamos cómo es que al parecer ya es el día en que ellos van a ir al viaje escolar y se van a quedar ahí tres días y dos noches, observando que todos los alumnos están haciendo bastante bullicio debido a que por fin comenzarán el viaje, y la maestra trata de tranquilizarlos. Pero bueno, durante el viaje nos damos cuenta de cómo es que Ishikawa está tratando de guardar una de sus mochilas, la cual parece bastante grande, algo de lo que Yamada se sorprende, pero no hacen mucho énfasis en esto hasta más tarde. De esta forma observamos que les asignan sus asientos, y los asientos asignados al parecer fueron entre Hanzawa e Ishikawa, y por otra parte Moeko y Yamada. Pero bien, enfocándonos en la situación de Hanzawa e Ishikawa, nos damos cuenta cómo es que en primer lugar cambian de asientos debido a que Hanzawa estaba bastante absorta ante el camino en el viaje. De esta forma es como finalmente inicia una conversación con Ishikawa, y le menciona que será mejor que tenga mucho cuidado durante esos tres días, debido a que al parecer Kana tiene un plan de formar una pareja en el viaje escolar, por lo cual les puso en práctica a todas las chicas para crear un escenario perfecto para la pareja y celebrarlo. Y a quien tiene directamente en la mira para crear su ilusión perfecta de lo que sería la creación de la pareja, es justamente a Ishikawa y Yamada. Por lo que claramente Ishikawa se pone muy nervioso negando que hay algo entre ellos dos, pero directamente Hanzawa sigue cuestionándolo, diciendo que si acaso él es el tipo de persona que no se puede declarar a menos que haya un montón de gente empujándolo a ello, debido a que se da cuenta de que él lo está negando, y le dice que si ese es el caso, entonces su consejo es inútil. Pero Ishikawa lo niega, aunque antes de que puedan terminar su conversación, observamos cómo es que Yamada los está mirando, debido a que ella estaba sentada delante de ellos y al verlos conversar de forma tan cercana, se puso celosa, por lo que rápidamente les dice si ella puede lanzar su asiento hacia atrás de una forma amenazadora, como si realmente quisiera evitar que ellos dos platicaran. Y bien, finalmente es como llegamos a Nara. De esta forma todos comienzan a hacer actividades, entre ellos la principal, y que es la que vemos durante todo el episodio, es el darle de comer a unos venados, que la verdad es una actividad súper linda y pasa bastantes momentos graciosos. Como el hecho de que debido a que Yamada compró mucha comida de venado, directamente ellos comienzan a perseguirla y finalmente lanza la bolsa a la mochila de Ishikawa por accidente, por lo que todos los venados comienzan a perseguirlos, aunque al final Yamada vuelve a recuperar la bolsa y les da de comer a todos esos venaditos. Pero bueno, lo verdaderamente importante aquí es la plática que tiene Ishikawa con Kobayashi, porque justamente Kobayashi al encontrarse con Ishikawa a solas, le menciona que Yamada está bastante rara, a lo que Ishikawa le dice que él también lo notó, debido a que hace algunos días, ella se tomó la molestia de decirle que sí vendría al viaje escolar, a lo que directamente sonó bastante extraño, preguntándose si acaso ella tenía otros planes, a lo que Kobayashi le contesta que no debería contarle sobre eso, pero la verdad es que ella tiene un trabajo al siguiente día, es decir, una audición. De esta forma Kobayashi menciona que ella se veía bastante feliz por haber pasado la segunda ronda de audiciones, pero es solo que algo se siente bastante mal, debido a que a pesar de que Yamada está intentando verse feliz durante todos estos momentos durante el viaje escolar, realmente parece una alegría fingida, es decir, como si realmente no estuviera disfrutando lo que está haciendo y simplemente estuviera tratando de complacer a los demás, para que ellos no se preocuparan. De esta forma, a pesar de que Ishikawa se siente algo frustrado, al final de cuentas, él no había podido ver todo esto si no es por Kobayashi, sino claramente con la que Yamada consultaría las cosas importantes en primera instancia, debido a que Kobayashi es la más madura. De esta forma, es como Kobayashi le dice, que de igual forma lo que haya pasado, Yamada lo decidió, así que lo único que queda por hacer es pasársela bien. De esta forma, es como finalmente, tras terminar la excursión, todos se toman una foto antes de ir al lugar en donde van a descansar. Es así como tenemos una última narración de Ishikawa, quien nos dice que a pesar de que ellos no van a estar solos, como para poder explorar algo como esto, aún así, él quiere saber lo que hay en el corazón de Yamada, observando que durante la foto, Yamada realmente no parece feliz. Y bueno, de aquí en adelante, en donde llegan al lugar en donde se quedarán, observamos cómo es que se toman un baño en las aguas termales, o bueno, directamente en el baño. Pero bien, no les voy a narrar en profundidad lo que sucede aquí, ya que es bastante largo y probablemente YouTube se enoje, pero tenemos una imagen de Yamada y otra de Ishikawa en los baños. Y punto final. Ahora bien, una vez que salen del baño, se encuentran en el pasillo, y observamos cómo es que se encuentran bastante nerviosos por interactuar, debido a que Ishikawa, tras saber que hay algo que Yamada directamente no quiere contarle, entonces no sabe cómo enfrentarse a ella. Además de que al encontrarse después de salir de los baños, observamos cómo es que uno de los amigos de Ishikawa lo intercepta, hablándole acerca de cosas inapropiadas en frente de Yamada, por lo que ella sale corriendo avergonzada, y al final de cuentas ellos no interactúan. Es así como una vez en la habitación, Ishikawa se pone a reflexionar, diciendo que entre lo de evadir la celebración de esa chica, quien prácticamente quiere hacerlos pareja, y lo de la audición de Yamada, su cabeza está hecha un caos, y realmente se encuentra algo nervioso, pero dice que debe de haber algo que él pueda hacer. Pero mientras Ishikawa se encuentra pensando en todo esto, observamos que sus compañeros comienzan a decir cosas bastante extrañas, como por ejemplo Kansaki, quien menciona que el cuarto en el que se queda Hara está debajo de ese, es decir, el cuarto de las chicas está un piso abajo del de los chicos, y justamente en esa dirección, por lo que si bajaran por la ventana, pues podría ir a verla. Pero debido a que esto es bastante complicado, Kansaki se rinde y simplemente se va a acostar. Aunque esto le deja la idea a Ishikawa, a quien se pone a pensar en la ventana, aunque claramente sabe que eso es una locura. De esta forma es como comienza a divagar en sus pensamientos de nuevo, diciendo que puede que al final esté así de angustiado, porque está tratando de imponerle sus ideales a Yamada, diciendo que ya que Yamada le gusta su trabajo, supuso arbitrariamente que su prioridad serían las audiciones. Sin embargo, es normal que como estudiante, priorizar un viaje escolar que pasa una vez en la vida, a una audición que vendría a ser algo frecuente en su vida al final de cuentas, podría ser una decisión bastante natural que él no pensó, por lo que claramente comienza a sentirse culpable al no haberle tomado importancia a las cosas que Yamada quería decirle en aquel momento, debido a que lo tomó como algo simple y ya. Y probablemente él en ese momento debió de insistir, ya que tal vez ella estaba tratando de contarle sobre la audición, y él simplemente lo pasó de largo, diciendo que tal vez la razón por la que ella fue al viaje escolar, fue precisamente para pasar tiempo con él. Y sin duda alguna, si esa fuese la razón, Ichikawa odiaría eso con toda su alma, ya que si en verdad quiere de todo corazón que Yamada tome la decisión para ella, entonces tiene que hacer algo más por Yamada. Es decir, tiene que hacerla comprender que eso no es lo correcto. De esta forma es como dentro de sus pensamientos, materializándolos con la forma del protagonista de Kimi Oku, termina por decir que puede que esa audición no sea tan importante como estaba pensando, y que simplemente no debería de tomárselo tan en serio, ya que más importante que todo esto, es que debe encontrar una forma en la que pueda acercarse a Yamada y besarla a escondidas, como en el volumen 12 de Kimi Oku, algo que claramente pone nervioso a Ichikawa, pero justamente el pensar en eso, es lo que lo hace recordar en el momento en el que se encontraban en la Yamada, y ella también tenía el volumen de Kimi Oku en las manos, dándose cuenta de que sí, esa audición era precisamente para el manga de Kimi Oku. Es así como se asoma por el balcón quedándose completamente en silencio, y escuchando las siguientes frases, Es así como tras interpretar la escena de la protagonista de Kimi Oku, observamos que Yamada se arrodilla con el manga entre las manos, notándose bastante triste debido a que claramente estaba como practicando la escena que justamente podría tal vez intentar para las audiciones, y claramente esto la deja nerviosa, ya que como vimos, ella también al ir al viaje escolar pensó en lo que sucedía en el manga, emocionándose más por ir ahí. De esta forma es como finalmente tenemos una escena doble, en donde vemos tanto a Yamada como a Ishikawa arrodillados en el balcón, y teniendo una narración de Ishikawa en donde dice, Si quiero saber lo que en verdad siente, lo que hay en su corazón, tengo que expresarle lo que hay en mi corazón. Y de esta manera observamos como es que Ishikawa decidió mandarle un mensaje a Yamada, el cual dice, Quiero hablar contigo mañana. Es así como finalmente damos un salto temporal, en donde observamos como es que Yamada está disfrutando el tiempo con sus amigas, y cosa importante, ella se puso una máscara que compró durante el viaje, y de esta forma observamos que todos parecen estarse la pasando bien. De esta forma es como se menciona una historia interesante, la cual es que cuando una pareja sale de una hilera de tories, tomada de la mano, se menciona que siempre estarán juntos, algo que directamente emociona a Kansai, y también a Yamada. Pero bueno, Han Sawa al final de cuentas dice que lo busca en Google y es una total mentira, por lo que claramente solo es un plan para intentar encontrar a la pareja perfecta con quien realizar la unión que ella quiere. Pero bien, de esta forma es como vemos que al parecer, Yamada contestó al mensaje que Ishikawa le había mandado, diciéndole que sí, pero claramente Ishikawa lo hizo por instinto, y realmente no sabe qué es lo que debería decirle, es decir, simplemente debería de sacarlo de la audición y ya, algo que lo pone bastante nervioso. Pero de esta forma es como vemos a Yamada irse por otro camino diferente al de sus compañeros, y de cierta forma mirando directamente a Ishikawa, indicándole que es el momento de hablar a solas. Es así como comienzan los dos a caminar por el pasillo a solas, diciendo que ha pasado un tiempo desde que no estaban solos, debido a que siempre van en grupo en este viaje. Y Yamada bastante animada le pregunta a Ishikawa si se está divirtiendo, a lo que él le dice que más de lo que pensó. De esta forma Yamada le dice que eso la hace bastante feliz, a lo que Yamada bastante molesto le dice que qué es lo que sucede con eso. Y Yamada le dice a Ishikawa tratando de evitar esto que es verdad, y que ella realmente se alegra de que la esté pasando bien. Pero Ishikawa simplemente acerca sus manos a la cara de Yamada y le quita la máscara, diciéndole que entonces por qué tiene esa expresión, observando que Yamada se encuentra a punto de llorar. Y de esta forma Ishikawa al verla en esta situación le dice que si acaso eso es por la audición que tenía. A lo que Yamada sin poder aguantar más comienza a llorar, y le pide disculpas a Ishikawa, a lo que le pregunta que por qué le pide disculpas. Y ella comienza a gritar aún más, diciéndole que realmente lo siente, y es que se trata de su viaje escolar, y ella pensó que se lo pasaría bastante bien, ya que creyó que si él se divertía, ella también estaría feliz, sin embargo, ha estado pensando en la audición todo el tiempo, diciéndole que realmente lo siente y que debió de haberse lo dicho, observando cómo es que mientras Yamada suelta todo lo que tiene en su corazón, finalmente Ishikawa se tranquiliza, pero parece que él también estaba a punto de comenzar a soltar lágrimas, por lo que se pone la máscara, y le dice a Yamada no me subestimes. Algo que la confunde bastante, pero Ishikawa sigue hablando, y diciéndole que él tiene amigos, y que a veces también se habla con algunos otros chicos, al igual que con otras chicas, diciendo que parece que él ya puede hablar normalmente con ellas, además de que también comenzó a llevarse bien con Moriya-sensei, o al menos no le desagrada, pero eso quiere decir que él ya está disfrutando de la escuela, de esta forma es como le grita a Yamada, puedo divertirme incluso sin ti, Yamada, pero eso justamente es porque tú me mostraste ese mundo, fuiste tú la que hizo que me diera cuenta de lo hermoso que es el mundo. De esta forma es como Ishikawa se quita la máscara, dándonos cuenta de que ya está derramando lágrimas, y por último le dice a Yamada, me gustas, Yamada. Algo que sorprende muchísimo esta última, y de esta forma cortamos la escena para ver cómo es que las otras chicas rápidamente reaccionan al ver que Yamada y Ishikawa ya no se encuentran ahí, por lo que tienen que ir a buscarlos rápidamente. De esta manera vemos otra vez los pensamientos de Ishikawa, quien dice que en aquel entonces, cuando era un niño, él se veía a sí mismo como alguien especial, aunque en realidad no quería ver la persona frágil y vacía que era, y simplemente cerraba sus ojos, notando varias escenas en donde él se encuentra solo. Pero claramente todo esto cambió al conocer a Yamada, y es por eso que al verla tan triste, él simplemente decidió soltarse y confesarle todo lo que tenía dentro de su corazón, para que ella también pudiera expresarse sinceramente frente a él. Pero bien, regresando al punto, observamos que él se limpia las lágrimas, pero se da cuenta de que sus compañeras ya vienen detrás de ellos para claramente hacer la escena brutal de la confesión y unir a las parejas. Por lo que de esta forma Ishikawa al notarlo, toma de la mano a Yamada y sale corriendo, pensando, no soy especial, es un paisaje ordinario que no pude ver. Desde que conocí a Yamada esas cosas tan ordinarias, las veo como algo especial. Puede que esté exagerando, pero ella me hizo quien soy ahora. Y si es así, quiero ser una pequeña parte de lo que Yamada, mi persona especial, es para mí. De esta forma observamos que salen corriendo del lugar, alejándose por completo de sus compañeros, quienes son detenidos por la unión de Kansaki y Hana, ya que como dije, Kansaki había escuchado que si pasaban unidos de la mano por ese lugar, entonces se iban a hacer pareja, por lo que simplemente la invitó a salir y se hicieron pareja. Punto. Pero bien, regresando con el tema de Yamada e Ishikawa, observamos que una vez que se encuentran solos, Ishikawa le dice a Yamada que tiene que irse, ya que ella debe de ir a su audición, diciendo que su audición es al siguiente día, por lo que todavía está a tiempo. De esta forma es como Yamada trata de decirle a Ishikawa que espere, debido a lo que dijo hace un momento, pero Ishikawa simplemente lo ignora y se va corriendo, diciendo que es un alivio, ya que Yamada ha regresado a ser la misma de siempre. Pero bien, de esta forma, una vez que nos encontramos con Ishikawa a solas en su cuarto, nos damos cuenta de que él está muy nervioso debido a que se declaró, y no puede dejar de pensar en eso. Pero simplemente dice que tiene que tranquilizarse, ya que ya pensará en eso cuando vuelvan a Tokio. Por ahora, técnicamente ya no verá a Yamada debido a que ella está concentrada en su audición y probablemente se ha ido. Pero lamentablemente ella no se fue y aún se encuentra en el lugar, debido a que van a ir temprano por la mañana a recogerla para que ella vaya a su audición. Algo que claramente sorprende a Yamada, pero vemos cómo es que simplemente durante la comida realmente no interactúan mucho. Aunque claramente tanto sus amigas como él notan que Yamada ya está mucho más feliz de lo que estaba. Es así como finalmente, después del baño, observamos que Yamada se acerca a Ishikawa diciéndole que tiene que esperar un poco, pero Ishikawa se encuentra muy nervioso, aunque al ser detenido por Yamada no le queda nada más que hacer. Y de esta forma es como Yamada comienza a decir, Pero antes de que pueda terminar, Ishikawa la mira y ella se pone muy nerviosa tapando su cara con la toalla que él tenía en la cabeza. Es así como su maestra se acerca a ellos observando que todos ya se encuentran en sus habitaciones, por lo que al Ishikawa llevar una toalla en la cabeza, simplemente cree que es una chica y mete a ambos a la habitación de las chicas. Algo que claramente lo sorprende mucho, pero Yamada, para que no lo descubran, simplemente termina tapándolo con una de las sábanas que estaba al lado y fingiendo que él realmente no se encontraba dentro. De esta forma tienen dos conversaciones interesantes. La primera es que entre la plática de chicas comienzan a decir si acaso les gusta a alguien, preguntándoselo directamente a Yamada, quien se pone muy nerviosa por lo que le hacen la otra pregunta de ¿Qué tipo de chico le gusta? Pero Yamada finalmente desvía la conversación preguntando que si alguna vez se les han declarado, a lo que las chicas contestan que sí, o bueno, dos dicen que no. Así que yo les hago esta pregunta, ¿Ustedes se les han declarado alguna vez? ¿Y qué sucedió? ¿Aceptaron o simplemente rechazaron a la persona? ¿Qué pasó? Pero bueno, continuando con la plática, vemos cómo es que ellas comienzan a decir que al parecer el declararse es cosa de niños, ya que directamente los adultos comienzan a salir mientras se desarrolla la relación, algo que Yamada dice que eso es bastante ambiguo y es así como una de sus amigas se refiere a que ellos primero cometen el Nirvana y luego deciden si entrar en una relación formal, algo que claramente pone muy nerviosa a Yamada, quien realmente no se esperaba una respuesta así. Y de esta forma es como las chicas comienzan a dormir apagando las luces. Y sí, como lo habrán notado en ningún momento, Ishikawa salió de la habitación, sino que para ocultarlo, Yamada se acostó a su lado mientras se encontraba platicando con las chicas, por lo que él escuchó todo esto. Y de esta forma, una vez que apagan las luces, Yamada se cubre con las sábanas, con Ishikawa al lado y comienza a toquetearlo un poco, debo decir, o al menos eso parece en la escena. De esta forma, es como de manera silenciosa le pregunta a él qué hacemos. Y finalmente le hace otra pregunta, mencionando que si acaso ella es una adulta. Algo que claramente pone muy nerviosa a Ishikawa y no sabe qué hacer ahora, debido a que claramente esta situación es bastante comprometedora y encima están en el cuarto de las chicas, preguntándose qué es lo que va a suceder ahora. Pero antes de que puedan reaccionar, observamos que una de las compañeras de llamada se levanta. Y le dice qué es lo que sucede, ya que su cama se ve demasiado abultada. A lo que ella, para desviar la conversación, dice que hay algo en la ventana, aunque sorpresivamente sí lo hay. Y este es Kansaki, quien al parecer realmente sí ejecutó la idea de poner las sábanas en la ventana y directamente ir al cuarto de las chicas. Por lo que todas se sorprenden mucho y comienzan a salir desesperadas a avisarle a la profesora. Por lo que esto es aprovechado por Ishikawa, quien sale por fin de la habitación de las chicas. Y de esta manera, antes de que se vaya, llamada lo toma por la camisa y le dice, quiero decírtelo bien. A lo que directamente Ishikawa le responde que claro que sí, y se va a su cuarto. De esta manera observamos la despedida de ambos, ya que vemos que cuando llamada se fue, Ishikawa le entregó una pequeña mochila, la cual traía muchísimas golosinas, ya que él pensó que seguramente ella querría más dulces, siendo esta la razón por la que al parecer su mochila iba abultada, ya que iba llena de dulces para llamada. ¿Se acuerdan que les dije que era importante? Bueno, pues aquí está. De esta forma, llamada se va con todos los dulces que le dio Ishikawa y este le grita, suerte, todo saldrá bien. Por lo que llamada sonríe y finalmente se va. Es así como vemos más momentos en el viaje, en donde parece ser que Ishikawa realmente lo pasó bien, debido a que claramente se divirtió con todos sus amigos. Pero él nos menciona que a pesar de que fue muy divertido, él no podía dejar de pensar en llamada. De esta forma, una vez que llega a Tokio nos damos cuenta de que Yamada le envió un mensaje, diciendo que ya iba de salida y que lo esperaba donde siempre, por lo que rápidamente comienza a correr, diciendo que a pesar de que fue bastante divertido, él realmente después de todo quiere ver a Yamada. Es así como finalmente llega a la biblioteca, encontrándose con Yamada, quien está devorando una bolsa de papas fritas. Y de esta forma comienzan a platicar, a lo que Ishikawa algo nervioso le pregunta acerca de su actuación, a lo que ella totalmente derrotada le dice que a pesar de que realmente se esforzó, supone que realmente es alguien débil, por lo que parece ser que no lo logró. Y de esta forma Ishikawa le dice que no es eso, pero Yamada sigue hablando, diciendo, Soy indecisa y solo envidio a las personas. Soy negativa, me pongo ansiosa a la primera. No tengo remedio, pero me gusta esa yo. Creo que no se trataba de un cambio de personalidad, sino que llegué a darme cuenta de ello. Diciendo, Por eso creo que todos a mi alrededor son importantes, especiales y preciados para mí. Fuiste tú el que me hizo darme cuenta de que yo soy así. Ishikawa, Eres más importante que cualquier otra cosa. Más especial que nadie. Y yo te amo con todo, mi ser. ¿Saldrías conmigo? Algo que claramente hace incluso llorar a Ishikawa, ya que la verdad hasta yo quería llorar. Qué bonita escena, por Dios. Pero bueno, regresando al punto, vemos cómo es que Ishikawa contesta, Sí, claro. Y de esta forma ambos tratan de besarse, aunque al final no resulta muy bien. Y Yamada termina dándole un beso en la mejilla a Ishikawa, algo que claramente hace que este se sonroje muchísimo, diciendo que empezó un nuevo mundo para ellos. Y bueno, como verán aquí ya sucedieron las dos interacciones, pero aún nos faltan algunos pequeños capítulos que nos sirven para el contexto de lo que sucede justamente con el tema del beso, ya que aquí se plantea lo del tema de la canción. Además de que podemos ver un poco de su interacción como novios, y la verdad que esos primeros momentos son una joyita. Porque sí, Yamada se pone celosa, chicos. Se pone celosa y es grandioso. Pero bien, observamos cómo es que Ishikawa se despierta de un sueño, debido a que al parecer estaba soñando justamente la confesión de Yamada, porque obviamente estaba muy emocionado, a tal punto en que incluso la escribió en un cuaderno para no olvidarse de ella, diciendo que realmente no fue un sueño, y que nunca hubiera imaginado que un milagro así pudiera sucederle a él, pensando que si acaso está en un manga de romance o qué demonios. Pero bueno, al final de cuentas nos dice que si eso fuera así, seguramente habría un salto temporal de 10 años en donde ambos se casan, pero bueno, no estamos en una historia como esa, sino que ellos están en la realidad, y el día a día incierto continúa. Observando cómo es que él está bastante nervioso de interactuar con Yamada en clases, ya que obviamente esto es uno de los primeros días, o más bien el primer día, en el cual ellos son novios, por lo que claramente no sabe cómo reaccionar y está bastante tímido. De esta forma observamos que les llega el cuestionario sobre las aspiraciones tras graduarse, y él tiene que elegir el rumbo que seguirá después de la secundaria. De esta forma ellos comienzan a hablar acerca de todo esto, recordemos que Ishikawa quiere ir a una preparatoria bastante complicada, debido a que tiene que tener muy buenas calificaciones. Y de esta forma habla con Moeko, quien al parecer sabe mucho de esas cosas, por lo que comienza a hacerle muchas preguntas acerca de todo esto, al punto en que incluso se acerca a Moeko y roza su cara con los dedos. Lamentablemente esta escena es vista por Yamada, quien al parecer trata de comportarse normal y hace una sonrisa bastante perturbadora, y simplemente los deja pasar y se va del lugar, aunque claramente Moeko se pone muy nerviosa y Yamada también. Pero bueno, dejando este tema un poco de lado, observamos cómo es que después de la escuela Yamada y Ishikawa comen juntos, y Yamada le dice a Ishikawa que él puede ir a comer con otra chica, sin embargo no puede pasar el rato con otra chica, algo que claramente confunde a Ishikawa, pero Yamada le dice que le va a poner un ejemplo, es decir, lo que están haciendo en este momento es simplemente ir a comer, porque no están haciendo nada más que platicar y almorzar. De esta forma, tras esa explicación, ella se sube al columpio en donde estaba Ishikawa, quedando demasiado cerca, y diciendo, y esto es pasar el rato. De esta forma es como comienza a balancear el columpio hacia atrás y adelante, por lo que bueno, la verdad es que es una escena bastante comprometedora. Pero bueno, finalmente Yamada se inclina, quedando las caras de Ishikawa y la de ella muy juntas, diciéndole si acaso lo entiende, a lo que Ishikawa le dice que sí. Y de esta forma es como finalmente, Yamada le pregunta si él ya le dijo a su familia sobre eso, pero ella le dice que se nota que no le ha dicho a nadie, a lo que Ishikawa le pregunta cómo es que lo sabe, y ella le dice que por algo es su novia, poniéndolo bastante nervioso. Pero bien, debido a esta conversación, una vez que llega a su casa se encuentra bastante nervioso, y se comienza a preguntar si realmente se reportan ese tipo de cosas a la familia, ya que realmente no es que esté intentando ocultarlo, pero es la primera vez que a él le pasan ese tipo de cosas y no sabe si está bien mencionarlo o no. De esta forma termina preguntándole a su hermana, quien al parecer se encontraba, escribiendo canciones, que si acaso ella, si consiguiera novio, le diría a su mamá o algo así, a lo que la madre al escuchar la pregunta, le dice que ya nunca ha tenido novio. Pero su hermana contesta que no tiene por qué decirlo, ya que ella es una universitaria y no tienen que subestimarla. Pero bueno, al final de cuentas Ishikawa se termina retirando, y observa que al parecer no se encuentra la libreta en donde él dejó la confesión anotada de llamada, por lo que se pone a buscarla rápidamente y se da cuenta de que no hay nada, es así como finalmente baja de su habitación para buscarla, y se da cuenta de que la libreta en la cual su hermana estaba haciendo las anotaciones de las canciones, era la misma libertad en donde él había anotado la confesión de llamada, por lo que se pone muy nervioso, y se acerca a ella diciéndole que él recientemente había escrito algunas letras, diciendo que esas palabras eran profundas o algo así para forjar su estilo. Algo que claramente sorprende a su hermana, diciendo que si por favor le puede mostrarla aquellas letras, ya que ella está escribiendo una canción para un concierto en el verano, y está bastante atorada en la parte de la letra, por lo que directamente le dice que por favor se la enseñe, y Ishikawa se pone muy nervioso al respecto. Aunque al final de cuentas sí que termina por enseñarle la letra, debido a los ruegos y súplicas que le hizo su hermana. Y de esta manera es como ella se ilusiona mucho, ya que dice que fue realmente directo, y es una canción de amor, algo que realmente le encanta. De esta manera es como finalmente le llega la inspiración, y le da las gracias a Ishikawa, dándole dos boletos para su concierto del verano, y guiñándole el ojo. De esta forma es como Ishikawa piensa que probablemente podría invitar a llamada, aunque eso podría ser algo muy normi o algo por el estilo, pero al final de cuentas resultaría como su primera cita, y está bastante emocionado, terminando así esta historia, ya que después de esto sigue otro tema muy interesante, el cual es como es que Ishikawa va a hablar con los padres de llamada. Pero bueno, como dije, ese es otro tema, por lo que si quieren saberlo, pues denle mucho amor a este video. Y ahora sí, recuerden que si les gustó el resumen, pueden darle like y suscribirse si no lo están, para continuar viendo contenido de Boku no Kokoro, y otros mangas de romance, que la verdad es que me encanta contarles este tipo de historias en el canal, y bueno, también pueden dejar sus comentarios con respecto a este resumen. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo, y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.